Cuando caí acá a punto de hacer un güey, le decían, ¿A poco estaban de los cabrones que estaban ahí en la pinche sombrita? ¿Ya ha hecho la papita güey? Ya échala. Tocha. Vamos a hacer porque le va a soltar. Yo no soy de esos. El otro también güey. Primero uno. Primero uno. ¿No? ¿Dónde amare? No sé cómo te sientas. Tiendalas porque se van de los lados. Sí, 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 sí. No, sí, 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 sí. Vamos a hacer pepe. Vamos a hacer pepe. Sí, pepe. Pepe, pepe. Me decían, güey. Tú eras de los cabrones que nada más estaban ahí abajo de la pinche sombrilla. Pepe, pepe. Pepe, pepe. La verdad, sí, lo van a hacer listos. Porque ahí te va güey. El sistema del pozo era llegar, encararlo, pintura, un día, y fondearlo güey. ¿Y al día siguiente? Y ya no le puede hacer nada güey. Porque el fondo tiene que agarrarlo. ¿Hasta el día siguiente? Hasta el día siguiente. Que se acara. Y al día siguiente ya le metías los colores güey. El blanco. Y todos los colores güey. El ambradillo, morado, verde. Los colores de agua. Los colores de agua. No, nosotros no. Los colores de agua. No, acá hay un colores de agua. Acá en el área de Tamaulipas. Aquí vamos a echar los pinches papas. Algo que vaya a chupar el aceite. Llega la compañía y dice, no mames, nosotros nos aventamos tres diarios güey. No mames. Sí güey. Es lo que te digo, nos dicen huevones porque pues... Pues la verdad. No, 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 no. Mucho aceite chinga. Mucho aceite chinga. Ay pinche parada, se trajo todo el... Ay, joder, este güey es pachanguero que fe. Ya lo creo que sí. Sí, no caí, no caí, no caí, no caí, no caí. Pero, por ejemplo, no caí. Bueno, es que... Estas torquillas son muy delgaditas. Tienen una red de una balcón. Traje esa, ahí está la... El trato, no... El trato, no... El trato, no, pero para nada. Ah, no, no. Ah, no, ahí no dijiste nada, espérale. ¿Qué tú dijiste que tenía huevones? Sí, esperá que no traje, mira. Eso, dije. Uno de repente de otra... ¿Panelo? No, no, no. Bien. No. No.